Repollo y lleva papa, mire, por acá está, está tan delicioso que ustedes no se imaginan corazones hermosos, mire, está pero bien sabrosa, la vamos a probar aquí con toditos ustedes, les voy a demostrar y decirles perfectamente como me quedó, bueno, bien, está, suelta un gran olón, un gran aroma que ustedes no se imaginan, vamos a probarla a su salud de toditos, ustedes tal vez no los quemamos, wow, está bien deliciosa, saben que la cabeza de pescado, que le puse, eso me ayudó para que me le dé el sabor a la sopa, la cabeza de pescado, todo el hueso del pescado, mamá, no me lo bote, no me lo bote, póngalo allí en la sopa, porque eso le va a dar ese gran gusto a la sopa, poniéndole la cabeza de pescado, eso, eso despide todito el sabor que lleva el pescado, bueno, yo les quiero decir a toditos mis suscriptores, vamos a ver por acá, la voy a agarrar para demostrarles, para que usted si lo quiere hacer, corazón hermoso, como yo lo hice, usted me ve el videito ahí despacio, yo sé que le va a salir largo, hay unos videos que le salen cortos y hay otros videos que los hago largos, porque quiero que toditos mis suscriptores, todo mi público que me va mirando, sepa el trabajo que yo voy haciendo bien detalladamente, para que usted cuando usted vea mi video, usted se sienta contenta y se sienta relajada preparar estos platos de comida, por eso lo estoy haciendo bien largo para específicamente demostrarles a ustedes como yo voy haciendo mi trabajo para que ustedes lo hagan y porque mi deber es hacerlo bien para todo mi público y todos mis suscriptores del área del D&B de Washington y todos los que están a través del mundo y todos los que el señor me va a ir dando y yo les digo gracias, mil gracias por usted, corazón hermoso, gracias a usted que cuando usted abre su telefonito, usted se suscribe y me da like, toca la campana para cuando yo haga un video, ahí les suena la campana para cuando yo haga un video, ahí les suena la campanita, gracias, yo se los agradezco a toditos de todo corazón y me despido diciéndole gracias, que Dios me lo bendiga, corazón hermoso, donde usted se encuentra, a su hermoso hogar y a todito a su familia y Dios bendiga al mundo, gracias, adiós. Entonces, me voy a despedir acá con esta toma así, demostrándoles.